pati chapoy llama grosero y malagradecido a gustavo infante los dimes y diretes parecen no tener fin y es que por fin la conocida presentadora reaccionó tras ser criticada por el mordaz comunicador y no podrán creer todo lo que dijo sobre él tremendo escándalo durante una entrevista con un conocido medio de espectáculos pati chapoy rompió el silencio y habló sin pelos en la lengua por primera vez luego de ver las declaraciones que varios meses atrás realizó gustavo adolfo infante donde la criticó asegurando que es buena ejecutiva pero mala periodista razón suficiente para que la también productora de tv azteca pusiera en su lugar a gustavo adolfo infante es por ello que en principio comentó que su colega era un señor bastante tonto que es un señor bastante tonto e incluso aseguró que dice puras mentiras todo lo que está diciendo es pura mentira además manifestó lo que perturba a gustavo es que el programa que ella lidera siga siendo el punta de lanza en el medio aquí no hay competencias aquí hay trabajo aquí hay dar resultados le dio con todo pues siguió despotricando en contra del conductor y dijo no entiendo la postura de este personaje yo lo descubrí le di la oportunidad en el mundo del espectáculo le fui dando armas para que pudiera ser alguien dentro de este medio y es la persona más malagradecida y grosera con la que me he topado me da mucha pena que se dedique a hablar mal de alguien que lo único que ha hecho es darle la mano pero así sucede tratas bien a una persona y luego dices cosas indebidas pero por qué cree que gustavo hace esto tal vez es para que lo volteen a ver su rating es inferior al nuestro ponerse en ese plan de patadas de ahogado es una tontería cabe mencionar que pati es una de las periodistas de espectáculo más reconocida en méxico por su larga trayectoria y es que sus programas televisivos han sido de los más aceptados por el público razón por la que su carrera es sumamente respetable es por ello que considera haberse ganado el respeto de mucha gente pero esto no acaba aquí ya que en varios medios ha trascendido el rumor de que el presidente de tv azteca tendría en sus planes sacar a pati de ventaneando para poner en su lugar a gustavo adolfo será cierto esto definitivamente este es sólo el inicio de la polémica ya que seguramente el conductor no tardará en responderle muy a su estilo a quien al parecer es su gran rival ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas